Ya nos vamos, ya nos vamos a la iglesia, ¿sí mamá? ¿sí? ¿Quieres ir a la iglesia? ¿sí? Ay mi amor, ¿te baño? ¿te baño? ¿te baño? ¿sí? ¿te baño? Otra que no te quiere bañar. Corazón, hay que bañarnos, todos nos vamos a bañar. Si la vamos a bañar, nada más le dije que le iba a bañar, y hace su carita, ay osito, para la iglesia van a decir que parece retato, pero no le he comprado vestiditos más grandecitos, este no se lo he puesto, le vamos a poner este, y ya estaba viendo mucho, así que le vamos a poner su baberito, hoy amaneció lloviendo, yo creo que esté mejor, y le voy a poner su gorrito, porque si sale el sol, y luego la traigo así. Dice la doctora que todavía no le puedo poner bloqueador, mi esposo ayer me decía que le pusiera, pero recuerdo que dijo la doctora que no, y no me acuerdo a los cuantos meses, así que voy a preguntar. Miren cómo amaneció, déjenme, eso voy a enseñar, miren, no quería bañar, ¿a dónde está la que no te quería bañar? Ay, miren qué muñeca, ya quedó lista, pero que creen que este ya no le cerró, porque le jalo mucho y le aprietan estas piernotas, le puse este calzoncito, y está ya 12 meses, 12 meses, mamá, no, 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 le vamos a comprar al rato ropita, porque ya le aprietan las piernitas, es que ya está muy pollita, mira mi amor, es que sí, sí mamá, sí mi amor, es que te gusta comer mucho, ahora ya va mami, va mami a bañarse, ¿ok? Yo me voy a poner este amarillo, te miras bien preciosa, sí, como qué, no, tú te miras preciosa, hermosa, beautiful, cuando la pongo arriba, me enseñan mis shorts, y si la pongo abajo, me gusta, no me gusta, me quiero aquí, así, no se te miran los shorts, así se te mira muy bonito, y tus botas vaqueras, ay, no te quieres poner las otras botas negras, no, pues así, vete mi amor, te miras bien preciosa, ya nada más te pego, Ok, te lo hago yo, sí, pero ¿puedes lasear o la chin? Ok, ahorita vemos, sécatelo pues, y ya te hago una de las dos, sécatelo, sécatelo. Hola, también porque también estoy grabando ahí. Ella quiere grabar sus videos, ya tiene un celular, una memoria llena con todos sus videos. Sí. Nada más que quiere llevar el cabello lacio, yo soy bien mala para lasear el pelo, ya saben, señalando, quemando aquí, así que, ay, mía, tienes el pelo bien largo, si no me sé alasear el pelo mío, cortito, no, y ahorita yo ya no me voy a hacer nada de mi pelo, ni alaseadas, ni nada, porque se me está quedando bien, mi pelito, pobrecito, ya me compré un shampoo que supuestamente es para la caída del pelo, antes siempre me he puesto ese shampoo, y me funcionaba, pero ahorita no me está funcionando, ya cambié, ya ahorita me acabo de comprar otro shampoo. Todo lo que me están recomendando para la caída del pelo me lo estoy haciendo, pero siento que nada me está funcionando. Yo quiero Luna, quiero Luna, luna. Pues sí, le amo a Luna y me dice mi papá cuando, cuando, oye mi mamá, mi papá y mi mamá, dijo, si Luna tiene bebés, la podemos descargar al bebé, y si no tiene bebés, podemos descargar a Luna. Dijo mi mamá y mi papá. Sí, mi amor, luego la vamos a ir a bebés. Y cuando, mi mamá dijo que la vamos a grabar, y cuando la grabamos, ella está triste otra vez, como, está como muy, tiene miedo cuando está aquí, y no tiene miedo cuando está allá. Y es como, ya, ya la ama mucho, porque ya, el comentario, ya dicen, ¿dónde está Luna? ¿dónde está Luna? Y, un perro, no sé. Si no tiene bebés, cuando crezco, le voy a agarrar a un bebé, y me voy a quitar. Y no necesito agarrar a mi mami, 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 mami. Ahí está, mía. Sí, es chulo. Sí, mi amor. Y, mami, estás, ¿qué crees? ¿Qué, mi amor? Estás grabando al dos teléfonos, y estás hablando con dos teléfonos. Sí, mi amor. Ok, ya, mira, ¿cómo te quedó? Sí, me gusta. Entonces, ¿qué? Pues sí, me quemas. Sí. Sí, el otro. Sí, me gusta. Sí, mi amor. Ahí está. Ay, mi amor, ¿qué más te más te rojo? Sí. Bueno, ya, yo como siempre me voy a tener que terminar arreglando en el carro. Ya mi gordita está lista, quería comer primero, así que tuve que parar un rato. Y le di de comer, se quedó bien dormida, ahorita con el baño. Me cayó bien rico. Mi querida está lista. Se me cayó. Cuidado. Mi querida está lista también. Mi Charlene también. Ya mi esposo penó a Charlene. Y ahorita les voy a enseñar mi iglesia y les voy a decir de qué van a hablar hoy, porque esta semana ha estado buenísimo. ¿Verdad, mamá? Uh-huh.